Jóvenes, bienvenidos al área de arte y cultura y a esta nueva sesión. El tema de hoy es, capturamos el arte efímero. Hoy trabajaremos una competencia del área. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El propósito es, seleccionar los materiales y experimentar con ellos para concretar sus ideas y modificarlas según sus descubrimientos durante el proceso de creación. A partir de la exploración e investigación, los artistas han ido adaptando las técnicas artísticas, sus procedimientos y el uso de materiales para transmitir sus mensajes de una manera diferente y metafórica. Algunos materiales se deshacen, se agrietan, se evaporan, se cuartean, se borran o se secan. Y es justamente por su poca durabilidad que son aprovechados para transmitir mensajes que generan reflexión sobre el tiempo y lo efímero. Efímero se refiere a que dura poco tiempo o es pasajero. Entonces, el arte efímero se le denomina toda aquella expresión artística concebida bajo un concepto de fugacidad en el tiempo, de no permanencia como objeto artístico material y conservable. Una de las principales características del arte efímero es su transitoriedad, porque la obra está destinada a desaparecer en una determinada cantidad de tiempo. Es por ello que los artistas que trabajan el arte efímero inmortalizan sus trabajos a través de la fotografía y el video. No solamente cuando la obra ha sido terminada, sino también durante el proceso de creación. También apreciamos el trabajo de artistas que utilizan recursos como el agua que se evapora y el hielo que se derrite para generar reflexión sobre los problemas ambientales. A continuación, te presentamos algunos ejemplos de obras de arte en las que se utilizan elementos de la naturaleza, como el polvo en las ventanas de los carros, para hacer dibujos. Y las flores para elaborar alfombras. Si bien estas obras no han sido elaboradas con el propósito de hacernos reflexionar sobre los problemas ambientales, te servirán de ejemplo para generar tus propias ideas y crear tu proyecto artístico. El artista Scott White nos muestra en esta imagen cómo utiliza el polvo acumulado en la ventana posterior de un auto para dibujar un paisaje del desierto, destacando en primer plano algunos cactus. Como has podido apreciar, en el mundo hay muchos artistas que utilizan materiales que se caracterizan por su corta duración. La selección de materiales es muy importante, pues estos son el medio para transmitir el mensaje que la o el artista busca comunicar o expresar a través de su obra. Y llegó el momento de crear tu obra de arte efímero. Planifica tu proyecto artístico teniendo en cuenta estas seis preguntas que te doy a continuación. Luego busca materiales poco convencionales en tu casa que puedan servirte para realizar tu proyecto de creación de arte efímero. Cuando tengas claro qué material usarás, piensa en el mensaje que quieres transmitir con tu obra efímera. Y manos a la obra, comienza a realizar tu obra de arte efímero. Al finalizar, muéstrale tu trabajo a tus familiares y comparte con ellos opiniones y pensamientos que tengan sobre tu obra de arte. Como ya sabes que el arte efímero se caracteriza por su fugacidad, es necesario que grabes un video donde me expliques el mensaje de tu obra y qué material has utilizado. Utiliza todo tu potencial para realizar todos tus trabajos de arte y cultura. Recuerda siempre lavarte las manos y no salir de casa por tu seguridad.